Hola amigos de Mañana Multimedios, yo soy Sonia López y bueno, el día de hoy les traigo, les presento a una chica exitosa, orgullosamente de aquí de Ciudad Valles, orgullosamente de La Basteca Potosina y quiero presentárselas el día de hoy, ahora sí que una chica emprendedora con este, esperamos mucho de ti, mucho éxito la verdad y más con el apoyo de toda la gente que nos va a estar viendo Mayeli. Los Mayeli Gámez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por venir. A ver, tú eres una chica muy talentosa, una chica emprendedora, ¿qué es lo que estudiaste? Yo estudié diseño de modas en Monterrey. Empezaste primero haciendo diseños de noche, vestidos de noche, ¿no? ¿Fue lo que te gustó o creíste que te gustaba? Sí, primero empecé con vestidos de noche y también con vestidos casuales y luego metí lo que son las camisas para hombre. Ok, y bueno, llegamos a este punto, empezaste a diseñar trajes de baño, que es lo que me tiene a mí aquí el día de hoy contigo para que nos expliques esto, que realmente ha crecido mucho tu empresa, tu negocio y bueno, empezaste con trajes de baño. ¿Por qué cambiar de repente vestidos de noche, trajes de baño como que no es muy común, ¿no? Mayeli no es como que lo mismo. Lo que pasa es que cuando empecé también con los trajes de baño también estaba con los vestidos, entonces me di cuenta que me gustaba más hacer trajes de baño. ¿Fue lo que te llamó más la atención el traje de baño que el vestido de noche? Por eso te dedicas ahora a venta de traje de baño. Sí, lo que pasa a mí, o sea, sí me gustan los vestidos de noche, pero me gusta mucho el bordar a mano y es muy difícil que la gente te compre un vestido porque pues es muy costoso bordar a mano. Entonces por eso decidí mejor trajes de baño. Relativamente tienes poco con lo de trajes de baño, te ha ido muy bien por lo que hemos visto. Eres una persona que inclusive ya le hacen pedidos de Monterrey, de Tampico, San Luis, ya estás llevando tus creaciones a otros lados. Sí, he mandado hasta Baja California, a muchas partes de la república. La verdad sí me han pedido mucho, gracias a Dios. Empezaste con trajes de baño, ¿no batallaste para vender un traje de baño? Pues sí, más que nada porque la gente se los quiere probar o quiere tocar la calidad de la tela, entonces al principio sí me fue muy difícil porque sí querían verlos, pero luego ya empecé a hacer colaboraciones con influencers, con actrices, y como ellas se recomendaban, o sea, eso me sirvió muchísimo. Ajá, a que la gente. ¿Quién ha aportado tus diseños? He trabajado con una modelo que se llama Isa Jaime, es una de Monterrey, con Charito D'Alessio. Entre ellas es más o menos, hay mucha gente ya te empieza a buscar, empieza saber los diseños, porque quieras o no, por lo general nosotros, este, comprar un traje de baño y no sabemos ni siquiera que nos queda, o me gusta por decir este traje de baño que estamos exhibiendo, pero yo te comentaba, este, Mayeli, ¿uno puede cambiar los diseños, puede escoger tela? Sí, mira, yo tengo mis diseños, y ya mis clientas, por ejemplo, les gusta ese traje de baño, pero lo quieren en otro color o con un estampado, yo les mando las telas que tengo, y ya ellas escogen, y por ejemplo, en los casos de los estampados, les mando opciones de colores que combinan con ese estampado, o sea, ellas mismas pueden crear sus combinaciones. Eso es un plus, ¿no? Bueno, empezaste con trajes de baño, el cual te fue muy bien, el cual porque te conocemos, luego innovaste, ¿no? Hiciste más cosas, pensaste en otras cosas que aportar o darle a tus clientas, ¿qué fue? Empecé porque me empezaban a pedir que si tenía salidas, kimonos, y todo eso, y empecé a meter kimonos, al principio kimonos, y ahorita, como hace un mes, empecé a meter lo que son las faldas. Ajá. Y también tengo las bolsas para la playa. La gente, o sea, tú estás creciendo realmente porque te lo está pidiendo tu clienta, tu clienta es la que se está dando y te está dando el el don de, de, vaya, la ventaja de crecer y bueno, tú le estás dando la opción, te prestas a esto. Sí. Sí, pues conforme lo que me vayan pidiendo, yo voy así agregando y viendo la forma de. Eres una persona emprendedora, no te da miedo de repente, no te fue difícil, empecé con traje de baño, estás metiendo bolsas, que realmente bolsas no es algo, ¿tú las haces o? Las mando pedir y como lo mismo con los trajes de baño, les doy la opción de que ellas pueden personalizarlo, de que hay, quiero con este color o mi inicial o mi nombre, entonces también ellas arman su bolsa. Y bueno Mayeli, antes de despedirnos me gustaría que les dieras un consejo o bueno, algo que quisieras compartir con esas chicas que nos están viendo y que tienen la espinita de emprender algo. Que se atrevan, que no tengan miedo, que encuentren algo que realmente amenacer. Ok. Y bueno, creo que eso, si aman algo, les va a llegar al éxito. Y bueno, muchísimas gracias Mayeli, muchísimas gracias a todos los que nos vieron.